vamos a una mujer una cantante rapera artista norteamericana que ha hecho algo que para muchos puede ser sorpresivo porque es la antimoda de lo que se está llevando en la música del rap en las mujeres que son los culos enormes no pues car dv que es muy famosa es famosísima se ha quitado los implantes del culo de los glúteos y ha mandado una fuerte advertencia a todo el mundo y es que ha explicado que se ha quitado el 95% de sus biopolímeros que es como el material que te meten en el culo para hacerlo hacerlo gigante aconseja a los jóvenes que no deberían recurrir a ese método para hacer crecer el culo que hay otras formas deportes una de ellas es maravillosa además que te va bien para todo y que ella se puso los implantes estos en el sótano por 800 dólares en el sótano de una de una médica supuesta médica que no había anestesia que el dolor fue insoportable pero quería tener el culo enorme por lo que dice ella es porque tenía un poco de trauma porque su ex novio la dejó la engañó por una tía que tenía el culo gigante entonces le pilló como la la neura de esto es lo que mola y voy a hacer esto nada tóxico suena no pero muy no lo tóxico seguramente es lo que se puso en el culo porque a mí los los biopolímeros esos a mí no me cuadran mucho qué opináis de esta de esta moda por los culos gigantes por las operaciones en todos lados creéis que es un que es la sociedad en la que estamos entrando al verte en la que cada vez nos vamos a modificar más ya sea vía gimnasio o también vía sala de operación que es lo que no que lo a lo que nos está llevando quizás también tanta red social tanta foto tanto vídeo sí de hecho yo creo que es bueno supongo una cosa que que primordialmente pasa en en las mujeres sobre todo es donde vemos más operaciones estéticas creciente también hablaremos de una que se está poniendo muy de moda bueno también también las se les ponen las mujeres pero creo que a día de hoy aún más hombres son los implantes de abdominales en mujeres solo la ha hecho leticia sabater y en hombres no es que hablaremos hablaremos de un sabéis que es el liver king no no vale pues hablaremos de ella ya sabréis quién es un personaje increíble yo creo que que eso esté en aumento que ese tipo de operaciones esté en aumento es la de y aquí sí que doy todo el apoyo o lo entiendo al cien por cien es la demostración de que hace falta un poco más de 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 educación emocional emocional y parte de lo que defiende el feminismo decir oye no todas las mujeres tienen que ser así para contentar no no se sabe muy bien a a quién que es a hombres en este caso dios que era a un alex o al novio porque le había pedido oye que le den por culo a ese tío si para estar contigo te dice que tienes que tener el culo grande las tetas así guasa tú estás a favor de las operaciones de estética pienso que quien las hace tiene que ser muy consciente de por qué las hace si es porque él se va a sentir más a gusto o porque está o sea tiene un complejo derivado de una tendencia lo que dices tú a través de redes sociales a través de de medios que la están obligando aunque no se dé cuenta a ser de una forma cuando ni él quiere ser de esa forma o sea creo que hay un sigue estoy a favor de las operaciones siempre y cuando pues no las esté haciendo para contentar a una masa una corriente porque es lo que toca porque es muy difícil separar es muy difícil es difícil vamos a decir o es muy difícil separar el amor propio de la sociedad porque nosotros sabemos lo que es atractivo y no atractivo dependiendo de de la sociedad como tipifica algo nosotros sabemos que los músculos están como bien vistos actualmente porque a la gente le gusta pero a lo mejor hace 85 años era otra cosa la que estaba de moda y la que era bien vista a nivel a nivel estético pero uno tiene que tener la fuerza y ahí es donde hay que tener que trabajar la sociedad muy complicado porque si no hay la sociedad tú no puedes saber lo que está bien y lo que está mal pero no crees que ahora es más variado el canon de belleza que antes tú crees sí yo creo que ahora y ahí yo creo que ahora hay mucha diversidad mucha diversidad que se aplaude y tal que ante hace 20 años era imposible o sea qué tipo de dónde ves la variedad por ejemplo hace a los 20 o hace 25 años el canon de modelo era esa chica esquelética la 36 ahora mismo hay muchas influencias actrices y tal que lo mega petan y seis son y tienen cuerpos pues son más normales son más exuberantes o sabes yo creo que realmente ha ido variando eso y sigue habiendo chicas muy delgadas que también son son referentes yo creo que que ha ido que se ha ido ampliando un poco creo y estás a favor de que haya operaciones de estética creo que cada uno se puede operar lo que quiera como quiera pero sí que creo que tendríamos que intentar educar mejor porque operaciones con 16 17 18 años a gente que poco los chicos y chicas que van aís las tentaciones que tienen 20 años están operados por todos lados si es que con 18 años eres un niñato como para pasar por el quirófano con lo que supone a lo mejor necesitamos más más aprendizaje más autoestima más más saber querernos más no sé qué yo no digo que no te pongas pecho te pongas culo no sé qué pero liquidar las cosas tan rápidas tengo 16 años tengo un trauma papá págame las tetas me parece que es una es peligroso y fácil sí a ver yo creo que lo primero es que yo estoy siempre he estado muy a favor de las operaciones estética en el sentido de que no le veo nada malo siempre y cuando sea en un sitio legal sea en un sitio profesional y responsable no en un sótano de mar y carmen donde a saber qué coño te van a meter ahí pero si tú realmente tienes un complejo por el motivo que sea puede ser un complejo por comparación social por un trauma porque eso porque te ha dejado el novio la novia lo que sea porque tienes unos gustos tú que no los estás cumpliendo y no vas a llegar sea por el motivo que sea igual que una persona se va a machacar en el gimnasio durante cinco años para cambiar su físico oye si hay cosas que las puedes operar y cambiarlas allá tú cada uno es libre no de para mí de operarse o no operarse pero yo yo encuentro en la argumentación que yo daba la clave que me faltaba es la que ha dicho él yo pienso que sí a favor totalmente pero habría que controlar sobre todo en según qué edades qué operaciones hostia yo pienso que 18 años pese a que sea la mayoría de edad podemos tomar una persona mayor de edad no le podemos decir si se puede operar no 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 claro que no es que una persona mayor de edad puede hacer lo que dé la gana mientras esté dentro del marco legal totalmente otra cosa es que tengamos una educación que sirva para que cuando tengas 18 años tus priorias sean otras o sea exacto pero eso es una muy idealizado si cada vez estamos yendo a lo contrario y tú lo has dicho algo inmediato algo rápido cada vez estamos yendo a el físico tiene que ser x que aunque haya diversidad tampoco hay tanta no 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 hay diversidad pero dentro de lo que pasa que antes sólo había vamos a decir que en el mundo de la estética sólo había un canon mainstream que eran las modelos de pasarela correcto victoria eran muy parecidas todas vale hoy en día esto con internet boom ha explotado y seguimos teniendo las modelos de pasarela pero tenemos influencers de todo tipo tenemos en twitter fotos en instagram pero no hay tantos típicos porque eso es una prueba que podéis hacer cualquiera incluso con con chicos chicas vais a instagram y miráis durante una hora el perfil de estética que aparece a mí me salen cuatro perfiles clones de kardashian que son todas iguales clones de semi fitness culturistas tal que también está como muy de moda un intermedio tipo georgina un intermedio tipo georgina y poco más al final son 45 perfiles que se repiten en todos porque porque la mayoría usan los mismos filtros usan las mismas poses los mismos tiros de cámara al final estás viendo repeticiones yo creo que está muy bien que la gente supere si tiene un problema porque no se puede gastar dinero en cosas peores pero sí que es cierto que y es algo ya a título absolutamente personal hay ciertas modas que me parecen horribles por ejemplo los culos gigantes nunca lo he entendido una cosa es que tú ya es una persona grande y vale pues van con no tengas caderas y tengas tu culazo pero estos culos ultra artificiales gigante como quizás tenía cardi b que me parecen a mí es algo personal mío mis gustos estéticamente horribles horribles chicas súper guapas que empiezan a a por las tetas luego la cintura luego liposucción que no necesitan porque esto en un mes de dieta lo pueden llegar a hacer luego el culo gigante luego los labios los labios es una locura tío el ácido hialurónico de los cojones que no que no queda hay chicas que no lo dirías nunca y chapó porque les queda perfecto porque tienen los labios muy finitos y te da el plus perfecto pero hay otras que ves y dices tío o sea qué tipo de percepción tal ergonía ahí volvemos a lo que decía yo antes o sea es porque él lo hacen o porque en algún momento llegan a y aquí incluimos a tíos pero pero eso va relacionado con ese tengo que gustar a quien sea y es como pero tío amo desde un punto de vista de la salud mental joder lo que hemos visto muchas veces que lo que ves en instagram no es real y tal y como estás tú posiblemente estés perfectamente bien y no necesitas hacer según que para gustar a no se sabe muy bien que los estándares de belleza están subiendo que flipas o sea yo me acuerdo que antes cuando éramos más chavales veíamos lo que hoy en día sería una fea de instagram y diríamos pibón hoy en día todo está tan ha llevado al extremo incluso el físico que ves chicas y reales que luego no vas a encontrar en la calle pero ni ni tan solo en ellas mismas es que cuando las ves realmente y dices hostia pero si mides 157 si cosas que no hubieras dicho nunca porque está todo tan inflado eso tan artificial que son unos baremos que no son reales no 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 funcionan así te has hecho la foto después de una hora de intentarlo con la luz perfecta con el tiro de cámara perfecto y encima luego le has pasado un par de filtros y un par de ediciones y retoques corporales que eso es una y eso es lo que está creando frustración al 99,9 por ciento de las mujeres y hombres del mundo dicen hostia yo no soy así no soy así es que ellas tampoco son así tampoco tienes que ser así es que al final de tíos pasamos el filtro un par tú y yo no hay más sabes de que se ríe el productor total no y a ver nacho lo único que tienes son los pies los pies que sí que están muy por encima de la media no es lo que lo único es mucho pero sí pero ya para acabar ahora he recordado algunos casos de gente que sé que se ha hecho liposucciones y tal que es una cosa mucho más y luego al paso del tiempo de eso desaparecido porque es que no ha cambiado los hábitos o sea por favor cambia tus hábitos mira dónde llegas tú con tus nuevos hábitos más saludables deporte dieta no sé qué y cuando llegues ahí decide pasar por aquí pero pasar por lo fácil y a los tres meses estar igual porque no has cambiado los hábitos es un poco la inmediatez esta que nos amarga a todos no tenemos paciencia nada estamos en una cultura de la cero paciencia la cultura del fast food cultural y del día a día antes yo me acuerdo que tú pensabas en conseguir algo y te hacías un plan un poco a medio plazo decías vale voy a conseguir un cambio físico a ver qué tal estoy en medio año hoy en día dices voy a buscar un cambio físico y estás pensando la semana que viene tengo una boda tengo un concierto tengo una gran fiesta o tengo una cita con esa persona que me encanta tengo una semana que voy a hacer para conseguirlo porque lo necesito ya y esto es porque tenemos unas expectativas absolutamente irreales pero que no de alguna forma no hay forma de pararlo porque sería hacer un reset a esta sociedad actual es decir empezamos un poquito de cero o tirar un poco marcha atrás 15 años cosa que no va a pasar por lo tanto a ver hacia dónde nos lleva esto porque no va a llevar a un sitio a un sitio bueno bueno